La magia de un instante de amor La conciencia me exige que la debo olvidar El corazón me dice que no voy a aguantar La conciencia me dice que soy preso de amor El corazón me dice Aguante, sin dolor La conciencia no sabe que no hay salvación Mi corazón se ha quedado atrapado en su manción Le exigo a la conciencia que le deje de amar El corazón me dice Puedes aguantar Esta es la pelea entre la conciencia y el amor Uno nunca sabe Quien tiene la razón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!